Inmediato vamos a tomar contacto con Daniel Oses, que nos tiene información a esta hora. Daniel, estamos contigo. Tribunal de Talcahuano. ¿Cuántos domicilios se allanaron, en qué lugar y cuántos detenidos hubo? Bueno, en la tarde del día de ayer, al obtener estas órdenes de entrada de registro, se ingresaron a dos inmuebles de la comuna de Talcahuano, donde se pudo detener a tres sujetos, donde se incautaron 158 gramos de cocaína base, lo que equivale a 2.390 dosis aproximadamente, lo que está en el comercio a un costo de 2.390.000 pesos, además de la suma de 590.000 pesos en dinero efectivo. Estas personas detenidas son dos hombres y una mujer, dos personas con antecedentes de detención anteriores por delitos de la misma investigación, por venta de drogas. Este era un punto base que usted tenía... Ahora, en este momento, el jefe de la BICRIN respecto a la detención de tres sujetos por microtráfico de drogas. Estamos sacando dos puntos de línea base que había estipulado la institución. ¿Cuál es la importancia de este plan microtráfico cero para ustedes desde hace años que vienen encaminados en este rumbo? Bueno, la importancia es sacar de circulación a este tipo de personas que en sí están perjudicando el diario vivir de los vecinos que en forma honrada realizan sus labores diarias en la población y que estas personas, por el delito que cometen, están perjudicando el normal desarrollo de sus actividades diarias y además que perjudican a los menores que están desarrollando, ocupando espacios públicos y prohibiendo que estas personas puedan recrearse, los niños puedan divertirse sanamente en la población. ¿Cómo era la dinámica en que se da el modo operandi de esta banda? Bueno, esta banda, estando en el domicilio, se acercan personas que están en conocimiento de quienes son inmuebles, se están vendiendo este tipo de drogas, se acercan y piden la venta de este tipo de estupefacientes. ¿Cuál es el llamado que se hace a la Policía de Investigaciones con el fin de que las personas que se ven perjudicadas con este tipo de hecho delictual y que causen un normal desarrollo, hagan la denuncia? Con este tipo de hechos nosotros estamos demostrando que hay una buena labor que realiza la Policía de Investigaciones con respecto a las denuncias que ellos hacen a través del canal Denuncia Seguro o directamente con la Policía de Investigaciones. Muy bien, vale, muchas gracias. Bien, ahí estamos entonces escuchando parte de las declaraciones de... Sí, bueno, escuchábamos a Daniel, quien nos permitía poder conocer la información respecto de los tres detenidos por microtráfico. Vemos imágenes de la evidencia con la cual hoy día la Policía de Investigaciones hace este anuncio donde mira la cantidad de dosis, además de dinero en efectivo, que es lo que suele ocurrir cuando se detienen a estas personas y en su poder está precisamente aquello. Ojalá detrás de todo esto se permita también conocer, me imagino por procesos de declaraciones, de preguntas, en fin, investigación al cabo, de dónde vienen, porque esto tiende a ser el último eslabón, digamos, a través del microtráfico. ¿Cómo obtienen esta droga? ¿Cómo se realiza? Daniel, ahora sí te escuchamos sobre los antecedentes entregados por Policía de Investigaciones. Claro, y esos antecedentes tienen asentamiento en la comuna de Talcahuano, una investigación que lleva adelante la Policía de Investigaciones, y particularmente el avir y crimen en los cerros de Talcahuano, Cerro San Francisco, es donde se indaga entonces esta situación que finalmente concluye con este allanamiento y esta encautación de dosis de cocaína base en más de 2.000, y ustedes también veían parte de esta evidencia importante. Ahora viene claramente un control de detención, posteriormente la formalización de cargos, en el caso de estas tres personas involucradas que tenían domicilio, lo decíamos, en la comuna de Talcahuano, y donde se va entonces a finalmente indagar todo lo que ustedes estaban planteando, efectivamente, dónde es que estas personas obtenían esta droga, dónde se también disponía a comercializarla, y es parte de todo esto del plan de microtráfico cero que realiza la Policía de Investigaciones acá en la comuna de Talcahuano. Daniel, muchísimas gracias por la información, información de esta hora, de lo que ha ocurrido obviamente en la labor de investigación de Policía de Investigaciones.